Canal 6 TV Habitantes de la colonia Primavera, zona alta de los Reyes La Paz, denuncian la falta de agua potable desde hace ocho meses. Los afectados señalan que los encargados de controlar los pozos no dan respuesta clara a quienes los cuestionan por la falta del vital líquido, sin embargo especulan que puede deberse al quebrantamiento de tubería en la red hidráulica. Mientras tanto, la carencia del agua potable en la zona ha provocado problemas graves de salud, además de afectar la economía de cientos de familias que no cuentan con el suministro del vital líquido. Nosotros tenemos que comprar pipas de agua para meterlos a las externas. ¿Cuánto les cobran? A mí me están cobrando 900 pesos por una pipa de agua. Las personas señalan que aparte de comprar agua con las pipas, tienen que desembolsar otras cantidades de dinero para adquirir agua embotellada. Si llegara a llover, como ayer que llovió, pues gracias a Dios juntamos una poca de agua para nuestros baños. La semana pasada mi hermano llenó y nada más por dos tambos me cobraron casi 75 pesos, como 400, 500 pesos a la semana de agua. Para los habitantes de la colonia Primavera, la falta de agua no es el único problema, ya que a este se suma el agua de mala calidad que les llega cuando llegan a tener en sus tomas domiciliarias. Si llegamos a apartar en los botes o algo, y rápido se pone amarilla. Y desde la llave supuestamente es agua limpia, tenemos agua, pero no nos sirve para nada porque está muy sucia. ¿Y cómo huele? Horrible, huele feo. Huele como a pozo, como a caño, así huele muy feo. Luego así nos da mucha comezón porque nos bañamos con esa y nos da comezón en la piel. Los habitantes hacen un llamado a las autoridades estatales para atender esta problemática, ya que del gobierno municipal que preside Rolando Castellanos Hernández solo han recibido indiferencia. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.